Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre la fantasía de todo hikikomori antes de la creación del internet. Kobo Abe es otra de esas figuras literarias japonesas de las que me gustaría hablar más, pero lamentablemente a México solamente nos han llegado algunos de sus libros traducidos al idioma español. Por fortuna, pude hacerme de esta novela de la que les quiero hablar, la cual es de las pocas que escribió durante los años 70, ya que su década de mayor producción literaria fueron los 60. El texto del que les quiero hablar se llama El Hombre Caja, y si bien tiene toda la estructura de una novela, podría pasar fácilmente por un manual. El protagonista es anónimo, y lo conoceremos simplemente como Yo, el cual narra la historia en primera persona. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque en el idioma japonés, cosas tan sencillas como esa nos dicen mucho. En idioma japonés existen muchas formas de decir Yo, dependiendo de tu edad, sexo, si te estás dirigiendo a alguien que le debes respeto, o si es alguien que consideras tú igual. En el caso de la novela, nuestro protagonista utiliza la palabra Boku, que tal cual es utilizado por niños pequeños, y siendo nuestro protagonista un adulto, nos habla sobre su infantilismo. Yo nos explica en cada capítulo qué es un hombre caja. Es una persona que ha decidido separarse de la sociedad a través de un cubo de cartón. Esta puede ser del tamaño suficiente para cubrir la cabeza de la persona, o incluso que cubra todo el cuerpo. Explica fácilmente cómo crear un sistema de rendijas que permita al hombre caja ver su exterior, evitando que los demás vean dentro de la caja. Un hombre caja puede nacer por varias situaciones. Puede ser que se sienta agobiado por su trabajo, que quiera abandonar una vida familiar insatisfactoria, o que simplemente no quiera ser parte activa de la sociedad. Se nos cuenta que hay un fuerte elemento boyerista en ser un hombre caja, ya que estos pueden ver al exterior, criticar y reflexionar sobre las acciones de la sociedad, pero ellos nunca ser cuestionados o ser partícipes de éstas. El manual pasa de la teoría a la práctica, cuando nuestro protagonista detecta que su ilusión de invisibilidad en la ciudad queda destruida, ya que alguien está asesinando a hombres caja, un falso hombre caja. Ahora nuestro protagonista tendrá que abandonar su parcimonia vida y entrar en acción, para encontrar al falso hombre caja y preservar su estilo de vida. Cuando Kobe Abe escribió esta novela, el fenómeno Hikomori se encontraba en pañales. Los años 60 y 70 fueron el auge de la economía japonesa, por lo tanto el desempleo era tal cual inexistente. Aún así, Abe se dio el tiempo de observar a las personas que vivían en situación de calle y aprender de ellos para alimentar su novela. Me pregunto qué pensaría Abe en estos momentos. Él falleció en 1993, por lo que alcanzó a ver la explosión de la burbuja económica japonesa y un primitivo internet. Pero desconozco si alcanzó a ver estas personas que viven en café internet o que nunca salen de su habitación. Algo muy interesante de esta novela es que incluye fotografías tomadas por el propio Abe, que tuvo su faceta de fotógrafo urbano, las cuales decidió incluir para enfatizar en cómo es la vida de un hombre caja. Yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. Es un texto muy adelantado de su época en muchos sentidos, siendo así que hasta el día de hoy, es estudiado por varias personas para entender la sociedad japonesa. Y creo que en este, Abe logra expresar ese deseo de libertad que tiene una sociedad donde te dicen que no vales nada si no produces. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Ciruela. Si vives en la Ciudad de México y una vez que pase la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Hasta la próxima. Un podcast entraba para puedes verlo. Gracias por ver el video. Un podcastagem Youcale Tricho Reserve. Chau. ustedes han aparecer en pantalla y me envías un apporto. La palabra greatness es libre Zoom en pantalla. daher. Bueno... Dos empresas,